Se acaba de publicar un breve pero interesante ensayo titulado Anatomía de una derrota, campaña naval de Trafalgar 1804-1805 Crisanto Lorente, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días La batalla de Trafalgar en la que España se ve involucrada casi contra sus propios intereses fue la batalla naval más decisiva de consecuencias más profundas para España quizás con la excepción de la de Lepanto en un contexto histórico, por cierto, radicalmente distinto Sí, sí, Trafalgar significa el fin de la Armada Real porque aunque los barcos que se pierden no son cuantitativamente muy elevados el trastorno que se provoca después respecto a la desorganización en los astilleros y en los apostaderos hace que lo que queda en la Armada, que era suficiente o importante aún todavía, porque al menos tendríamos unos 44 navíos en funcionamiento se fueron yendo a desguace, hasta llegar solo a tres imaginaros con tres navíos cubrir todas las costas de España y las costas de las provincias de Ultramar por ser imposible, lógicamente o sea que en menos de 30 años nos quedamos con tres barcos nada más ¿Cuánto tuvo que ver entonces todo esto, esa terrible derrota franco-española de Trafalgar con la pérdida del Imperio Español de Ultramar apenas 20 años después con la excepción de Cuba y Filipinas, como todos sabemos? Es definitivo porque al comienzo de la independencia todas esas provincias eran a favor del rey y a favor de España pero como ya no llegaban noticias no llegaban órdenes, no llegaban requerimientos pues aquellos empezaron a hacer de su capa un sallo y al final los ingleses metieron la cizaña suficiente como para que esas provincias se independizaran de España Y qué terrible ironía, España se había aliado con Inglaterra tras el estallido de la Revolución Francesa en 1789 para aliarse poco después con Francia a través de una serie de tratados que por ejemplo obligaron a España a participar en la batalla de Trafalgar del lado francés para que apenas tres años después Napoleón invadiera España en la llamada Guerra de la Independencia durante la que nuestro país de nuevo se volvió a liar con Inglaterra y todo esto en apenas 15 años Sí, sí, pero eso demuestra que los gobernantes entonces tenían mucho miedo en el sentido de que quién es el que manda aquí pues en ese momento era incontestable el poder que tenía Napoleón o antes la convención con un ejército muy, 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 muy numeroso que era imposible de parar Sí, además de todo esto también realmente a principios del siglo XIX la única flota poderosa que existía en Europa junto con la propia de Inglaterra era la flota de España y por eso Napoleón se fijó en ella para tratar de aplastar a Inglaterra y por eso también en los años y meses previos a la batalla de Gibraltar Inglaterra no dejó de atacar a los barcos españoles a la búsqueda de una provocación que facilitara una batalla decisiva y esa fue para Napoleón y para los ingleses la batalla de Trafalgar, ¿no? Sí, sí, sí los ingleses saben perfectamente que si Napoleón se hace con la marina española tienen un programa muy, muy serio y entonces los ingleses que quieren hacer es que rápidamente España entre en guerra y obligar a España a una batalla general donde hundir la mayoría de sus barcos entonces lo que hacen es picarnos o sea, hacer fechorías hasta el punto que todo el mundo conoce el tema de la fragata Mercedes, ¿no? que los ingleses atacaron a traición sin declaración de guerra y nada unas fragatas que venían de las provincias de Ultramar de Perú y de Buenos Aires y las atacaron con bala roja bala roja es tabla normal de cañón pero calentada al rojo vivo para provocar incendios ¿qué ocurrió? que la Mercedes explotó se terminó el combate se quedaron con las fragatas y ya el rey no tuvo más opción tienen que declarar la época que hizo Carlos IV todo esto comenzó como una añagaza planteada por Napoleón para que esa flota combinada de barcos españoles y franceses viajaran hasta Martinica hasta la costa americana con el objetivo de atraer a parte de los efectivos de la armada británica para que se retirasen del control del canal de la mancha y así Napoleón podría invadir Inglaterra atravesando en ese momento el canal de la mancha desguarnecido en parte al menos por esos efectivos que estarían persiguiendo a la flota combinada pero realmente los ingleses no cayeron en la añagaza pero no porque fueran especialmente listos sino porque simplemente no detectaron a tiempo a los barcos francoespañoles una de las cosas que se apuntan en el libro es que Villeneuve cuando sale de Tolón tiene que pasar por Cartagena por Cádiz para recoger los barcos que hay allí y hacer una flota enorme pero lo que hizo Villeneuve fue rodear salir por detrás de las Islas Baleares con lo cual los ingleses no le vieron a tiempo y ya estaban en el Atlántico cuando Nelson se entera y bueno pues con los que tiene Nelson que son 11 más un refuerzo que tiene de Gibraltar pues lo que se dedica es a perseguirlos pero el resto de los navíos que están por la zona bueno por lo que son la costa de Portugal en Irlanda y en el Canal de la Mancha lo que hacen es concentrarse un poco en la zona de Brest que es ahí donde prevén ellos que pueden golpear los franceses porque lo que temen es que esa flota tan enorme que tienen los franceses en Brest se quede desbloqueada y yo creo que se ha cerrado la cuestión es decir si ya de entrada no arrastras a la gran flota inglesa no te sirve de nada ya porque no vas a desbloquear Brest lo que fue un desastre porque fue la batalla de Finisterre que en vez de coger y seguir hacia adelante lo que hizo BNF es venirse hacia atrás y los errores ingleses que les ayudaron en no caer en esa trampa eso también es verdad cuando Napoleón ya se dio cuenta diseñó un plan completamente distinto y dio por perdida toda la maniobra naval entonces el comandante de la flota combinada franco-española cometió otro grandísimo error al que usted ya ha apuntado después de su regreso de la Martinica se produce esa batalla en Finisterre que terminó en Tablas y en lugar de dirigirse hacia el norte hacia Brest en donde estaba el resto de la flota francesa se dirigió hacia el sur hacia Cádiz ¿por qué? no sabemos no sabemos muy bien una parte se apunta que bueno como hemos dicho antes que Villeneuve tenía un miedo atroz a enfrentarse a una flota igual o superior a la suya más es que hay unas cartas que se cruzan unos generales que están con la flota combinada con el propio Napoleón y hablan de esto precisamente o sea que Villeneuve está muy obsesionado con Nelson no quiere enfrentarse a él una de las teorías de por qué sale en vez de ir hacia el norte hacia Prest y en cambio se va a Cádiz es porque en Cádiz estaba el Santísima Trinidad Santísima Trinidad era el barco más grande de la época entonces tenía 140 cañones y ahí hay otros 6 barcos que él piensa que bueno pues con esos que tiene él más los que va a reforzar y tal pues que ya tendrá una flota lo suficientemente potente como para poder enfrentarse lo que ocurría lo que ocurría es que los marinos españoles reunidos en el puerto de Cádiz siempre vieron como absolutamente imposible la victoria frente a los ingleses de Nelson y de hecho se produjo el día anterior a que Villeneuve diera la orden de salir una votación y todos españoles y franceses votaron mayoritariamente en contra a favor de mantenerse en el puerto sin embargo en efecto Villeneuve sin decir solo a nadie ordena salir que es lo que había ocurrido para entonces para que Villeneuve tuviera una conducta tan absolutamente temeraria hay una se ha localizado una carta que escribe Fisado de Marina francés de Cres que era amigo íntimo de Villeneuve diciéndole que le van a cesar del puesto y que la única forma que tiene de bueno pues de evitar la ignominia es salir a un combate naval y obtener la victoria por ejemplo Napoleón estaba hecho en furia bueno lo llamó cobarde en fin un montón de cosas pensó que era peor todavía ser fusilado en un consejo de guerra no sabemos muy bien pero es verdad que sin tener en cuenta las opiniones de todos los oficiales que te están diciendo es mejor no salir a combatir pero no solamente porque no fueran más o menos los barcos que habían en la fuente combinada sino porque es que los barómetros decían que iba a haber una tormenta entonces los españoles decían bueno pues espérate a que pase la tormenta lo que pasa es que algunas fuentes aseguran que para entonces ya el almirante francés Villeneuve sabía que iba camino de Cádiz Rosili que era el que había decidido Napoleón para sustituir a Villeneuve con lo cual tenía prisa porque iba ya camino de Cádiz quien le iba a sustituir ¿no? Rosili llega a Madrid el día 10 de octubre y el 19 es cuando sale la flota combinada ¿no? del puerto de Cádiz para una película sería observar como un carruaje sale un piececito con un zapato francés en el puerto de Cádiz y al fondo se ven los barcos saliendo por la rada ¿no? en esas condiciones es como esa flota de 33 barcos barcos espléndidos por cierto salieron del puerto de Cádiz mucho se ha hablado de la comparación entre el número de barcos de unos y otros realmente bastante parecido también del número de marinos involucrados en esa batalla del armamento con el que combatieron creo que en cualquier caso hay un detalle crucial en todo esto que usted lo subraya bien Nelson eligió su posición de ataque y puso sus barcos a barlovento a favor del viento esto si fue realmente trascendental es trascendental porque bueno siempre que hay un combate naval en la época de la vela lo importante es tener el viento a favor porque tienes más velocidad y eso te da más maniobabilidad pero es que Villeneuve no se le ocurre otra cosa que dar la orden de virar en redondo a contramarcha es decir eso cuando ya estaban los ingleses casi encima a punto de romper la línea de combate que había ordenado Villeneuve en el momento más crítico de la batalla virar en redondo una larga línea de barcos imagínense si los ingleses atacan por el centro de la flota combinada en dos columnas los que estaban en vanguardia hasta que dieron la vuelta pasaron horas y los que estaban por detrás hasta que llegaron al combate llegaron cuando ya estaban rendidos la mayoría de los barcos de sus compañeros mientras esto ocurría Napoleón ya estaba ideando y ordenando planes de batalla para dirigir los efectivos acumulados en el norte de Francia en principio acumulados allí para invadir Inglaterra los estaba ya reorientando hacia el corazón de Europa de hecho solo dos meses después Napoleón conseguiría en Austerlitz una de sus victorias más resonantes por cierto usted compara el número de cañones involucrados en esa batalla de Austerlitz de la que tanto se ha hablado y los cañones utilizados en la batalla de Trafalgar en el combate de tierra usted contabiliza 426 cañoles y en el de Trafalgar casi 5000 además estamos hablando de 60 barcos con 5000 cañones frente a Austerlitz que es una de las batallas más enormes de Napoleón son 158.000 hombres por 436 cañones que tenían en total en esa batalla que ya eran cañones pero es que además los cañones terrestres el calibre más alto es de 12 libras mientras que los cañones más grandes de los barcos de los navíos son hasta de 24 aquello debe ser una locura total y estuvieron 6 horas cañoneándose los desastres para la Armada Española fueron muchos ya los hemos resumido y por supuesto además de los muchos muertos que hubo en esa batalla entre ellos toda una generación de jefes y de oficiales que ya no se pudo reemplazar exacto muchos de ellos los españoles habían estado en Maraspina eran militares científicos en realidad o sea eran gente muy muy preparada buenos militares y fantásticos científicos lo que ocurrió después fueron las exitosísimas campañas de Napoleón por el resto de Europa quizás esto ha hecho que esa batalla de Trafalgar haya pasado más inadvertida sobre el desempeño de los efectivos franceses en la batalla de Trafalgar la derrota naval pasa inadvertida porque es necesario que pase inadvertida es decir es una cosa que no le interesa a Napoleón es una derrota tanto es así que hasta Napoleón III no se reconoce a los caídos en esa batalla pero en cambio en España sí se reconoce inmediatamente porque es una derrota pero con un heroísmo absoluto se les reconoce oficialmente a todos ellos pero no se les paga porque España está arruinada y ya con la invasión de Francia ni te quiero contar la derrota final de Napoleón no conviene olvidarlo comenzó a fraguarse en esa batalla de Trafalgar Crisanto Lorento enhorabuena por la publicación de este muy interesante ensayo suyo recién publicado en Trafalgar Editions con el título Anatomía de una derrota campaña naval de Trafalgar en 1804 1805 muchísimas gracias por su tiempo muy buenos días buenos días muchas gracias un saludo el ayer de la hora la historia de cada día y tiempo ahora para las revistas españolas de divulgación histórica hoy con Javier Beramendi director de la revista Desperta Ferro Contemporánea muy buenos días Javier buenos días Carlos ¿de cuál de vuestros monográficos que están ahora mismo en kioscos y en librerías vamos a hablar hoy Javier? pues para lo que es mi especialidad habitual vamos a dar un poquito para atrás en el tiempo vamos a hablar del 42 de historia moderna que hemos dedicado a la gran armada que casualidad acabamos de hablar de la batalla de Trafalgar y vamos a hablar ahora de la famosísima y fallida intentona de invasión de Inglaterra obviamente desde el mar en el siglo XVI nos va a salir hoy Javier un espacio especialmente naval la gran armada y la empresa de Inglaterra tituláis vuestro monográfico Lorde Desperta Ferrevitando que ha sido histórico título burlón y sarcástico repetido hasta la saciedad por los enemigos entonces del imperio español de armada invencible como todavía por cierto se puede leer a veces incluso desde nuestro país obviamente nos estamos refiriendo a la intentona de desembarco en Inglaterra llevada a cabo en 1588 por la enorme flota armada por Felipe II ¿por qué esta fallida campaña sobre la que tanto se ha escrito y por qué en ese momento Javier? Pues en ese momento la verdad es que la situación en Europa es muy interesante Felipe II no había tenido una especial inquina contra Inglaterra a pesar del protestantismo y de muchos problemas pero sí es cierto que bueno pues desde desde el gobierno de Isabel I ya se habían tomado una serie de acciones que iban claramente en contra de los intereses españoles fuerzas inglesas estaban interviniendo en los Países Bajos a favor de los rebeldes piratas o corsarios pues estaban lanzando acciones en el Caribe de hecho bueno pues había habido un ataque contra Cádiz hay un ataque contra Cádiz de Francis Drake justo cuando se empieza a preparar esta empresa es decir la situación había llegado a un punto en que el propio prestigio de Felipe II digamos como monarca imperial pues ya empezaba a verse en peligro y algo se tenía que hacer Vosotros iniciáis vuestro monográfico contextualizando el momento y subrayando que sus preparativos fueron ya muy complejos con concepciones por cierto distintas entre los dos principales almirantes o militares españoles del momento Álvaro de Bazán y Alejandro Farnesio y finalmente con un plan ideado por el propio rey por Felipe II ¿cuáles eran las grandes líneas de ese plan y cuáles los principales problemas que planteaba? Pues las grandes líneas sería que una flota tan poderosa como fuera posible zarparía las costas ibéricas más concretamente de Lisboa que en ese momento era una posesión digamos de la monarquía de Felipe II se desplazaría al canal para en la costa de los Países Bajos digamos españoles que estaban todavía bajo control español en la zona de Calé embarcar a los tercios de Alejandro Farnesio que estaban combatiendo la zona y desembarcarlo en las costas inglesas pues el rey digamos propuso pues esta opción que tenía un grandísimo un problema que era la comunicación entre la flota y las tropas de tierra es decir en aquella época la navegación no era para nada un asunto tan preciso como hoy las comunicaciones pues consistía en mandar un barquito que se acercara a la costa para que el mensajero desembarcara y entonces localizar a Farnesio allá donde estuviera en ese momento para decirle ya está hemos llegado y todo esto bueno pues era el gran escollo esto y por supuesto las mareas las corrientes y el tiempo antes del desastre final aquello fue una ingente operación logística de hecho todo se empezó a torcer y mucho cuando murió el jefe de la Armada Española Álvaro de Bazán y fue sustituido por el duque de Medina Sidonia que no tenía ni la experiencia ni los conocimientos para aquello como él mismo reconoció contratiempo no menor ¿verdad? si si no menor yo creo que Medina Sidonia ha sido uno de los personajes bueno peor tratados de esta historia pero lo cierto es que cuando él llega a Lisboa y se encuentra este caos de organización lo primero que hace es poner orden y luego durante la propia navegación y durante los combates va a conseguir bueno pues ejercer un mando muy efectivo de su flota sin demasiados problemas es decir para alguien sin experiencia y que no se veía capaz la verdad es que lo hizo muy bien y eran 140 barcos y eran muchísimos barcos muchísimos creo que son hasta 19.000 entre soldados marineros 19.000 personas a las que hay que dar de comer todos los días aunque los vientos vengan en contra claro de tal forma que inicialmente más o menos todo fue bien incluso llegaron hacia el puerto británico de Plymouth en unas condiciones muy favorables no se aprovechó aquella ocasión y a partir de ahí los desastres se encadenaron bueno hay una semana de navegación por el canal de la mancha parece que la flota española mantuvo muy bien su formación rechazó múltiples ataques de los ingleses y que mantuvo sobre todo a la flota española pues el orden hasta llegar a Calais que es en el momento en que se va a producir el desastre claro ahí se produjo el desastre no se produjo nunca la conexión entre las fuerzas terrestres españolas al mando de Farnesio procedentes de los Países Bajos y de la flota que había zarpado desde el Irboa y luego vinieron las tormentas y los naufragios y el penoso intento de regresar rodeando Irlanda sí sobre todo bueno en la fase 1 son los brulotes es decir con la flota concentrada anclada frente a Calais los británicos mandan 8 barcos incendiados de los cuales 2 son neutralizados por las pantallas de vigilancia que había pero los otros 6 consiguen pasar estos barcos en llamas claro en cuanto entren en contacto con los barcos españoles pueden producir una catástrofe mayor y para esto bueno pues lo que se tenía dispuesto es que desde su booking sign medina sidonia pegaría un cañonazo y entonces la flota elevaría en clase y dispersaría para esquivar estos barcos en llamas lo que sucede es que el amanecer pilla la flota dispersada y ahí los ingleses bueno pues están bastante ágiles e inmediatamente se lanzan contra ella el gran combate de esta campaña tiene lugar con esta ocasión es decir los buques de guerra los grandes buques de guerra los grandes galeones españoles van a aguantar muy bien el tipo van a permitir que la flota se vuelva a concentrar pero ya se ha perdido la posición en Calais y ni las corrientes ni los vientos permiten que la flota pueda volver a este lugar entonces ya pues no les queda más remedio que ir entrando en el mar del norte y a partir de ahí iniciar esa navegación de vuelta a España pues en condiciones muy difíciles de tiempo y a partir de ahí la que salió misteriosa fue sobre todo la propaganda inglesa pues sí los ingleses se organizaron muy bien además de una forma muy curiosa supuestas cartas interceptadas de personajes españoles que en realidad no lo fueron son cartas escritas directamente en inglés por los propagandistas de la corte o supuestos nivelos españoles que lo que se hace es aprovechando que se desmienten pues se cantan las glorias propias es decir hubo un movimiento de propaganda muy bueno y ahí nace efectivamente el mito de la invencible que en realidad pues no era el nombre que le habíamos puesto nosotros era la grande y felicísima armada que tampoco lo fue mucho ¿qué quedó de todo aquello Javier? ¿cuáles fueron las consecuencias principales de aquel fracaso de la gran armada española? pues la verdad es que desde el punto de vista geoestratégico relativamente pocas esto es verdad que bueno envalentona a todos estos consejos ingleses para que lancen una serie de ataques tanto contra las costas españolas como contra el Caribe esto bueno pues va a obligar a que lo que es las posiciones españolas se replantee lo que es la forma de defensa empezará la gran construcción de fortaleza la construcción de grandes fortalezas pero de cara a la flota pues la verdad es que esta volvió sin excesivas bajas va a estar operativa muy rápido es decir España no se quedó en absoluto sin flota y sus costas no quedaron en absoluto desprotegidas con la cuestión inglesa pues van a seguir 25 años de enfrentamiento que luego con el rey Jacobo primero y con Felipe tercero bueno en 1604 se llegará a una paz y a partir de aquí bueno pues la cosa ya se irá calmando Javier Beramendi excelente otra vez este monográfico de vuestra revista Desperta Ferro en este caso sobre la gran armada y la empresa de Inglaterra realmente esplendido muchísimas gracias por tu ayuda un día más